¿Qué hay amigos? Pues estamos aquí en la agencia Cupra. Cupra empezó como una marca oficial en febrero del año pasado, el 2018. Sin embargo, el 26 de noviembre exactamente, se inauguró la primera concesionaria del mundo. Y nos honraron a México aquí en la CDMX para poder disfrutar de estas bellezas. Entonces vamos a poder conocer un poco más de los modelos que nos va a ofrecer Cupra como tal. Vean nada más lo que tenemos aquí de fondo. Una de las cosas más extravagantes que podemos ver es esta belleza, que es este Cupra de dos millones y medio, que tiene todo listo para la pista. Tenemos unos grandes difusores, una respiración en el cofre para ver el enorme intercooler. No tenemos asientos atrás, tenemos los asientos de cubo con cinturón de seguridad de 5 puntos. Una toma directa al depósito de gasolina como los carros de NASCAR. Es algo realmente muy extravagante. Cupra quiere llamar la atención y lo está haciendo muy bien con este auto. Y claro, nos reciben las Atecas. Ya con todos los logros de Cupra, ya todo, todo está marcado como Cupra. Ahorita todavía los leones salen, el león todavía sale bajo, con algunos logos de SEAT. Sin embargo, tú ya puedes venir incluso si lo compraste antes y los pueden poner ellos los logos. Además de que la experiencia es completamente diferente, una vez llegando a la agencia, no te sientes realmente en una concesionaria normal. Todo el trato es diferente. Tienen un sistema de realidad virtual que es muy al estilo moderno de lo que quiere marcar Cupra como tendencia. Conocemos, a partir de ahí es que conocemos los carros. Ahorita solamente tenemos dos modelos que nos pueden ofrecer, que es la Ateca y el león. Sin embargo, van a introducir un nuevo modelo. También podemos ver en la agencia diferentes cosas. Tienen mucho merchandising. Entre una de ellas y las cosas que más nos llama la atención es las bicicletas. Que Cupra se ha dedicado a ser también una marca de bicicletas desde el 2003. Lo han hecho bajo una marca japonesa profesional que se dedica solamente a hacer bicicletas. Y han ganado ya incluso hasta concursos y premios en las diferentes carreras que se han hecho de eventos bicicleteros. También tenemos todo muy al estilo como minimalista y moderno. Todos nos lo presentan con un nuevo estilo. Creo que Cupra se está puliendo en el trato al cliente de esa manera. Está ubicada la agencia entre Durango y calle Monterrey, número 169, en la colonia Roma Norte. Vengan a darse una vuelta para que ustedes vean qué es lo que nos ofrece y todos los modelos que tenemos aquí. Y sobre todo vivir la experiencia de Cupra, que es todo muy digital, todo muy virtual, no hay nada de papel. Esta experiencia sí vale la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este simulador virtual, podemos escoger los colores, los rines e inclusive cambiar los asientos de nuestra camioneta. Hacerla a nuestro gusto y ver cómo se vería. Todas las cosas se ven bastante bien, tienen una muy buena resolución. Realmente crees que estás adentro del carro. Puedes observar cómo se ve desde la parte del piloto o incluso cómo se ve desde la parte trasera de la camioneta. Puedes abrir las puertas, puedes cerrarlas, puedes interactuar con el auto. En este simulador podemos observar diferentes autos, desde una teca hasta un concepto que ni siquiera ha llegado a producción. Esta nueva experiencia Cupra nos va a abrir un nuevo mundo de realidad virtual en el que vamos a poder tener otras sensaciones a la hora de poder decidirnos a comprar un auto. Será una tendencia que nos acerca un paso más al futuro. Sin duda vale la pena conocerlo y vivirlo en tus propios ojos. Amigos ya salimos de la experiencia Cupra, estuvo fantástico y vamos a seguir recorriendo la ciudad, recorriendo y viviendo muchas aventuras en nuestro bonito Máxima 2020. Vámonos chicos. Así es como debe de sonar un auto. Nos vemos hasta la próxima chicos. Bye.